No, 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 no Tiene una salsa real Todavía no siempre puedo viajar Quiero ser el infierno, quiero al pueblo sin soltar Quiero en fiestas, mi guapa, con la vida al mes O quizá no lo hiciste Sobre aquí no quiero piensar Soy la verdad, pero si es que algo está siempre Y ahora ya da igual, bienvenido a la gente de querer Al pueblo de no poder ser Y ahora ya da igual, bienvenido a la gente de querer Que te enseñe el mundo mi propado ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Quiero pequeños! Yo quiero ser los風os más pequeños Que se te va a perder lo que no te lo Y me deja de desayudar Quieres ser mi profesión Para volar, despertarme con su buen Vamos a ayunar, partiendo con su mal Uno y uno, un cartel Tres, uno, otra vez más Es sobre aquí lo que yo piense Son la verdad que si es que hay algo para siempre Hay algo igual, bienvenido a lo diferente De que algo es lo que no puede ser De que entre pequeño Yo quiero ser otro más pequeño Que se te va a perder lo que no te lo Que se te va a perder lo que no te lo Y te va Eh, eh, eh Pero pequeño Yo quiero ser otro más pequeño Que se te va a perder lo que no te lo Y me deja de desayudar Eh, eh, eh Yo pequeño Yo quiero ser otro más pequeño Que se te va a perder lo que no te lo Y me deja de desayudar Yooped y me deja de desayudar Ay, eh, eh, eh Yo quiero ser otro más pequeño Bienvenido a la vida ¡Gracias! 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 Esta recién tiene una adquisición A ver, que se pega la cara ¿o puedo? ¡Gracias arriba el salatrón! ¡Se caían los controló fuerte y gor証! ¿Y que puedo decir? ¡De nuestro em exploding, ya que mantiene el ritmo creyente estamos hablando menor! ¡Lluya no nos dirá! Por favor ¡Oh! Un último estilo, adiós y dos No sé qué yo Yo quiero ser otro No sé qué yo Que se hace bastante Lo que no debo Que se hace bastante Lo que no debo ¡Eh! 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 Yo quiero ser pequeño Yo quiero ser otro Más pequeño Que se hace bastante Lo que no debo Que no debo Me dejame desayudar ¡Gracias!